El Frente Amplio por México habilitó ayer su plataforma digital para que las y los 13 aspirantes a la candidatura del bloque opositor que recibieron su registro puedan recolectar las 150.000 firmas solicitadas para acceder a la siguiente fase del proceso. Del 12 de julio al 5 de agosto, las y los aspirantes podrán comenzar a recolectar 150.000 firmas solicitadas a través de una plataforma digital, dispersadas en 17 estados del país para pasar a la siguiente etapa del proceso. En esta etapa se permitirá que cada aspirante registre hasta 1.000 promotores, quienes contarán con una cuenta directa para recolectar firmas. Sin embargo, desde el momento de la apertura, la plataforma ha presentado fallas, pues hasta las 11 horas de hoy no se puede acceder a la página web. El sitio, en teoría, ya estaría habilitado a partir de las 00 horas de hoy, pero si mantiene la leyenda, la plataforma estará habilitada a las 12 a.m. Por tal motivo, las y los seguidores del Frente Amplio por México se han quejado en las redes sociales porque la página se mantiene con la leyenda o en otros casos no responde el link. Gracias por ver el video.